Hola, este es un mensaje para Clase Política Española. Buenos días, Clase Política Española. A ver cómo digo esto sin cagarme en vuestra puta nación y en la leche que mamasteis. Sí, a ver, que yo sé que la economía española tiene un boquete así de gordo, ¿no? ¿Pero qué lo vamos a pagar todos nosotros? ¿Nosotros lo vamos a pagar todos? Hombre, lo digo más que nada porque con los 150 euros que me quedan en el banco había pensado yo este verano irme a Cádiz a comer una tortillita de camarones. Sí puede ser, ¿eh? Que si no puede ser no pasa nada. Lo que pasa es que luego se me ocurrió, a ver si algo del boquete lo podéis pagar vosotros, ¿vale? Clase Política, que sois los que tenéis los coches oficiales, las cuentas en Suiza, que tenéis casa por todos lados, que cobráis la dieta, si puede ser. Que no me gusta a mí meterme en el trabajo de nadie, pero que es una sugerencia porque luego pienso, al fin y al cabo, el boquete es la economía que lo he hecho. ¿Yo? ¿Yo he hecho el boquete en la economía? No, no. ¿Qué le ha hecho? ¿Eh? ¿Qué le ha hecho? ¿Vosotros? Pues nada, una sugerencia, ¿eh? Ahí la dejo. Si podéis colaborar, estaremos agradecidos enormemente. Y ya está. Que tengáis un buen día de trabajo. Clase Política. ¿Ah? ¿Los políticos trabajan los lunes? Ah, no. Bueno, que tengáis un buen día. Acheca. Gracias, ¿eh? ¿Cómo se haces un buen día?